¿Qué es la asociación? Las currículas de las distintas facultades económicas del país. Mucho de nuestro trabajo profesional en los últimos, yo diría, 25 años, está alrededor de la instalación de sistemas informáticos. Ha sido un área de desarrollo de la profesión. No solo eso, es decir, no solo el marketing o esas cuestiones, sino también todo lo que tiene que ver con cambios en las formas de organización del trabajo. Y en lo institucional, las TIC nos han permitido que la organización tenga un dinamismo que antes era muy difícil de sostener, porque ahora los intercambios son permanentes. La primera cuestión es la construcción de un saber que sea apto para mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Y en segundo lugar, la tensión que siempre existe entre el rol profesional y el rol docente. Este es un evento significativo desde lo institucional y desde lo emocional, porque uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Docentes en Administración General fue el profesor Antonio Casilari, docente de esta casa, ya fallecido. Tan significativo es para nosotros que la distinción por trabajos que se entrega a los estudiantes lleva justamente el nombre del profesor Casilari. Creo que para la institución es importante porque que nos hayan distinguido con la organización de este evento es un reconocimiento a la historia y a la trayectoria de la facultad en la organización. Nosotros pensamos, en este caso, reunir conjuntos de expositores que representen en lo posible la distribución federal de la asociación, por eso de distintas facultades y universidades. Pero para que esto tenga armonía, también pensamos en un eje conductor. Y ese eje es básicamente la consideración de temas de la especialidad que corresponde a cada espacio, que se entiendan que es importante que se incluyan dentro de lo que se enseña en administración, fundamentalmente en administración general, que es una materia que está siempre en primer año, es la introducción a todos los estudios del área, porque la asociación es de docentes de administración general. Y entonces mi charla va a tener que ver con eso desde lo que hace a la temática de recursos humanos. Es que la administración tiene un rol, en este caso, muy, muy complejo, que nos desafía. Esa palabra que ha usado usted es justamente la que voy a usar yo y nos compromete más que nunca y, sobre todo, aumenta nuestras responsabilidades en el doble rol, en el rol profesional y en el rol docente. Y esa es otra cuestión que también queremos abordar, que es la relación docente-profesional y la adecuación de la enseñanza a los requerimientos actuales de la profesión. Me han invitado para este congreso para intercambiar algunas ideas acerca de cuáles son las vinculaciones que podrían llegar a reflexionarse acerca de las relaciones entre la administración general y las finanzas, dado que son campos que a veces se ven un poquito separadas. La finanza es algo especializado, pero que tiene fuertes vinculaciones con, llamémosle así, la administración general y la organización. Uno más cuantitativo, más orientado a optimizar, y el otro más vinculado a las relaciones humanas y a lo que es manejar las relaciones de las personas. En realidad, las dos están muy vinculadas porque las finanzas son de las empresas. Lo que ocurre es que a veces se notan muy duras las finanzas dentro de la administración general y eso es un poco lo que me dijeron que podríamos llegar a conversar acá. En la actualidad hay muchas cuestiones transversales vinculadas con cómo se gobiernan las empresas, cómo se definen las metas, que tienen muchas consecuencias financieras y que son reconocidas incluso en los mercados financieros y por una serie de organismos de calificación. Entonces, justamente la vinculación de la administración general, de las organizaciones, con esa faceta financiera es muy importante para justamente que no haya una separación, un espacio allí entre ellas, dado que van a ser evaluados por el conjunto y no por cuestiones de resultados puramente financieros. Como espacio de formación justamente se busca enhebrar un poco estos temas que son transversales, que cubren distintas partes y que en definitiva muchas veces nadie los toca, como es por ejemplo las buenas prácticas de gobierno de las empresas y las organizaciones. Entonces, esa es un poco la reflexión que se está haciendo ahora para mejorar la integración entre la parte financiera y, digamos, todo lo que es la parte tradicional de la administración. La temática son los desafíos para la disciplina administrativa en la Argentina actual. Vamos a plantear cuáles son los cambios que están ocurriendo en el mundo, las principales tendencias y en qué medida la administración puede ser útil a mejorar el desempeño del sector público, el sector privado, el tercer sector, etc. Eso va a ser lo central. Cambios hay muchísimos, pero yo te voy a decir algunos de los que afectan a la administración. Uno es, por ejemplo, desarrollar técnicas y elementos y estrategias para los excluidos. Los excluidos en el mundo hoy son un alto porcentaje de la población. Yo te diría que, sin exagerar mucho, en la Argentina es más del 20% de la población. Cuando hablamos de excluidos es gente que está fuera de todo sistema, sistema de salud, de alimentación, de educación. Y bueno, uno de los desafíos que tiene la administración es saber qué hacemos con los excluidos. Otro desafío es todo lo que está cambiando producto de las nuevas generaciones en lo que tiene que ver con la gestión de personas, lo que tradicionalmente se llama recursos humanos. Y un desafío es la convivencia entre las diferentes generaciones en un mismo lugar de trabajo. Lo que se llaman los millennials con la gente de 60, 70 y con lo que están en el medio, ¿no? Ese es otro. En el marketing, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, todos los cambios en la comunicación, el acortamiento de los ciclos de vida de los productos. Y después todo el impacto del avance científico y tecnológico que es tremendo. Todo cambio provoca miedo, miedo al cambio. Entonces es un tema, ¿cómo se hace? Primero tenés que tener visión. Visión significa saber qué es lo que está pasando, qué está cambiando. Y después es la actitud. Es un tema personal. Actitud de enfrentarlo. A ver cómo logro manejar esto para que el lugar donde yo trabajo y la sociedad donde vivo pueda ayudar a mejorar la calidad de vida y otras cosas. El tema es tratar de adaptar los planes de estudio para incorporar estos nuevos contenidos, incorporar las nuevas tecnologías también en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La universidad siempre se toma sus tiempos, pero inevitablemente lo tiene que hacer porque el desafío es desarrollar las competencias en los futuros graduados y abrir los ojos a la gente acerca de lo que se viene y qué se puede hacer. En esto el problema de la falta de tiempo es porque tenés que desaprender lo viejo, aprender lo nuevo y no tenés tiempo para aprender, tenés que improvisar. Bueno, me han invitado como para tratar el tema del estado actual y futuro de lo que es el conocimiento administrativo, la gestión de negocios. Entonces, bueno, yo por supuesto me voy a concentrar fundamentalmente en las empresas de la zona de Rosario, que en general son pymes familiares. Es decir, qué es lo que está ocurriendo en esas empresas con respecto al conocimiento en la administración. Ha cambiado indudablemente el mundo de los negocios y lo que antes se manejaba intuitivamente, indudablemente hoy, estando preparados, se puede enfrentar mejor. Entonces, como hay una oferta interesante de carreras de administración, cosa que no ocurría, por supuesto, cuando los fundadores tuvieron que comenzar su trayectoria, hoy en día se está notando el cambio. Y van usando, van empezando a usar las herramientas administrativas que están disponibles. La idea es, de alguna manera, presentar lo que son los desafíos para la administración, tanto del ámbito de la docencia como del ejercicio profesional, vinculados con habilidades, competencias requeridas, específicamente aplicables al área financiera. Es un componente relevante en la formación, en un contexto que me animo a decir, absolutamente disruptivo, en el sentido de que se están destruyendo muchos de los paradigmas con los cuales crecimos, nos formamos y enseñamos, propios del siglo pasado. Y, de alguna manera, tenemos la enorme responsabilidad de entender la complejidad de este mundo actual, las formas de comportamiento, de involucramiento y de buscar respuestas que, desde mi punto de vista, se salen de una lógica racional y cómo hacer para que eso sea redituable, lógico, en el mundo de las organizaciones en las cuales todos estamos trabajando. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es romper con los paradigmas y romper con paradigmas es una tarea muy compleja porque nos pone, muchas veces, frente a espejos en los cuales no nos queremos ver. O sea, de alguna manera, tenemos que romper con convicciones que nosotros tenemos y eso es una tarea muy compleja. Yo estoy convencido de que nosotros, desde los tres ámbitos universitarios, desde nuestras universidades, tenemos que ser, por sobre todas las cosas, promotores del cambio. Por eso yo creo que es un enorme desafío tratar de ser los que construimos o contribuimos a generar condiciones para que podamos construir organizaciones que funcionen adecuadamente, que den satisfacción a las necesidades de las personas, necesidades absolutamente cambiantes, en un contexto, como dije al principio, absolutamente disruptivo. No tiene que tener claro que hoy tenemos prácticamente el doble de estudiantes a nivel universitario que lo que teníamos hace 20 años. Eso es un enorme desafío. Nos han pedido que charláramos un poco sobre temas con los que venimos trabajando desde hace muchos años, vinculados a la responsabilidad social y la sustentabilidad organizacional. Hace muchos años que participo de ADENAG desde sus orígenes y he tenido el honor de ser presidente de ADENAG en varios periodos, con lo cual para mí es una emoción particular encontrarme otra vez en Concordia porque estuve cuando hace más de 30 años se hizo aquí el segundo encuentro de ADENAG y en aquellos años con el impulso del profesor Antonio Casilari que todos lo recordamos con mucho cariño, de hecho el premio estímulo que la asociación otorga lleva su nombre, así que volver a Concordia y estar en su casa y recordarlo es particularmente sentido para nosotros. La responsabilidad social en realidad siempre digo que es de alguna manera el compromiso y la obligación que todos y cada uno de nosotros tenemos por el simple hecho de formar parte de la sociedad. Cuando hablamos de responsabilidad social no podemos alejarlo de la administración porque administrar, como decía Herbert Simon, es decidir y si en las organizaciones tenemos que tomar decisiones, inevitablemente debemos hacerlo con responsabilidad. Y una responsabilidad que tiene que ver con lo que nos pasa aquí y ahora es una responsabilidad a todos nosotros, vinculada con lo ambiental, vinculada con el cumplimiento de las normativas, vinculada con la corrupción, con los derechos humanos, es abarcativa de muchos temas. Pero en la formación de los profesionales en ciencias económicas no puede estar ausente el conocimiento y el manejo de la responsabilidad social como contenido dentro de nuestras disciplinas. Los profesores han incorporado esta temática, están preocupados por la cuestión, han entendido que no podemos quedar al margen de lo que la realidad nos impone y nos estamos capacitando. Hoy encontramos bibliografía de autores argentinos y latinoamericanos sobre estos temas y también no es raro que los congresos o en los encuentros vinculados con nuestras profesiones el tema aparezca y tenga un lugar. Así que yo creo que el futuro es alentador y me parece que tenemos que seguir trabajando conscientemente en esto porque nuestros estudiantes que van a ser los dirigentes de las organizaciones próximamente no pueden desconocer esta obligación social. Habitualmente uno ubica las universidades como lugares donde se enseña, pero también la investigación y la atención son cuestiones importantes. La dificultad que tiene la investigación en las carreras profesionales es que no tenemos formación en investigación. Así que ese es un camino que se está haciendo. Nosotros estamos más formados para la aplicación, para la solución de problemas. Pero también hace falta una teoría o nuevas teorías para poder solucionar los problemas que se vuelven más complejos. Un poco mi idea es destruir esa palabra factor humano porque me suena más algo que tiene que ver con la ingeniería y no con el ser humano. Los recursos humanos fueron administrados desde una visión para trabajar en las fábricas donde todo el mundo tenía que estar disciplinado, estandarizado, donde no se tenían en cuenta las emociones, las pasiones y hoy está virando eso y se entiende que el ser humano es más pasión que razón, por lo tanto hay que tener una visión mucho más humanizada de la gestión. Los docentes no pueden estar alejados de los cambios sociales. Y la sociedad ha cambiado, los jóvenes han cambiado y tenemos que cambiar la pedagogía y la didáctica. Hoy cambió la sociedad, hay que tener una visión mucho más horizontal, mucho más participativa, mucho más apoyada en la tecnología. Las universidades, algunas se adaptan, otras no, seguimos con sistemas rígidos, fundamentalmente porque los docentes siguen con sus métodos tradicionales, no cambian. Es difícil pero no es imposible. No digo que es imposible, es difícil. Es difícil, es difícil. Esto requiere una decisión política, no una decisión de voluntad. Al menos intentarlo. Al menos intentarlo, exactamente. Y la idea es contar qué es lo que estamos haciendo en Tucumán para que la administración pueda avanzar y en términos concretos de lo que significa la calidad, trabajando en materia de generar nuevas metodologías para que precisamente los alumnos cuando participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje puedan tener una mejor incorporación de los saberes que eso debería repercutir posteriormente en ser mejores profesionales. Nosotros hicimos una modificación en el año 2014 de nuestro plan de estudio de la licenciatura en administración y particularmente lo que respecta a metodología hemos incorporado algunas cuestiones que nos parece que son interesantes. Una es la cuestión de los talleres. El taller, a diferencia de una materia tradicional, implica aprender haciendo. Entonces ahí, nosotros dentro de lo que es nuestro plan de estudio, incorporamos cuatro talleres que tienen esa particularidad. Otra cuestión es la práctica profesional. Esto es bastante similar a lo que podría ser en el caso de la medicina, la residencia. Que en la parte final de la carrera, los chicos tienen 400 horas para hacer práctica profesional concreta. Procuramos que sean en organizaciones, preferentemente del sector privado, pero eventualmente también del sector público. Y también hacemos incorporación de esos chicos a proyectos de investigación que tiene el Instituto de Administración de la Universidad. La teoría obviamente que es necesaria, es un basamento fundamental para que él pueda construir su conjunto de saberes, pero también acá hay una cuestión de práctica que es necesaria que el alumno la vaya incorporando, no cuando ya egresó, sino mucho antes. Entonces, con los talleres que son más o menos a partir del segundo o tercer año y con la práctica profesional que se da en el quinto año, el chico ya cuando sale a la calle siendo profesional, ya transitó, digamos, el camino de alguna manera, bueno, por supuesto más controlada, más de laboratorio, si se quiere, pero ya hizo su práctica. Tuvimos algún apoyo, pero también tuvimos muchas cuestiones en contra, pero bueno, se fueron venciendo, se fue trabajando también muy duro en ese sentido para lograr sumar nuevos aliados. Pero no fue nada sencillo. Nos costó, nos costó, pero bueno, eso tiene un doble valor, porque de alguna manera también muestra que precisamente uno tiene que predicar con el ejemplo y que cuando aparecen las dificultades uno es capaz de vencerlas y avanzar. Y la única forma de mejorar continuamente es autocriticándose, es sentándose y viendo que hay algunas cuestiones que hay que modificar. Obviamente que las que hay que conservar se las conserva, pero si uno no tiene esa visión de que se pueden modificar cosas y que hay que trabajar para eso, difícilmente puedas hablar de calidad. Calidad es mejora continua. La idea es que la gente escuche qué es lo que estamos dando en las facultades a nivel nacional, para qué se preparan los licenciados en la administración. Y un desafío grande de la charla que me va a tocar abordar hoy a mí es de qué manera los licenciados en la administración se pueden insertar de la mejor manera en el mundo laboral. Es un desafío difícil porque hoy las empresas cambian rápido, cambian mucho, exigen todos los días un poco más. Y el licenciado es como que se recibe, tiene las habilidades, tiene su destreza, pero le falta el saber hacer. Le falta la práctica, le falta un poquito de experiencia. Y bueno, de eso vamos a hablar, de cómo zanjar de alguna manera esa diferencia a través de talleres, a través de visitas, como para poder luego cuando le toque actuar estar, digamos, en buenas condiciones. La universidad no está ajena al cambio, la universidad está inserta en un medio donde la incertidumbre es lo que reina. Y yo siempre digo, la incertidumbre está para quedarse, lo que tenemos que preocuparnos somos nosotros. Y bueno, la universidad tendrá que adaptar sus planes de estudios, tratar de incorporar las técnicas que van obligadamente incorporando las empresas. La brecha social, económica sigue existiendo, más aún ahora con la brecha digital. Entonces yo creo que los administradores tenemos un gran desafío, no solamente en lo público, sino en lo privado. Y bueno, generar gente profesional en el área de la administración, ya sea para organizaciones públicas o privadas, me parece que es un aporte más que valioso que hace la universidad. En este momento estamos precisamente trabajando en la reforma del plan de estudio. Ya prácticamente está terminado, estamos a punto de presentarlo al consejo directivo de la facultad para que luego pase al consejo superior. Y una de las características es que se le han agregado orientaciones y entonces el plan de estudio, además de dar el título de licenciado en administración, también va a permitir presentar la orientación en comercialización, en finanzas, en sector público y también en administración de personal. Tratamos de responder a las nuevas necesidades de la propia Argentina y del mundo, porque en este momento el desafío es justamente preparar profesionales para el país, pero que puedan desempeñarse en cualquier parte del planeta, ¿no es cierto?